Hablemos de Keiko Fujimori, ya reapareció en una conferencia de prensa y exigió a Dina Boluarte un cambio en el gabinete Otárola. La lideresa de Fuerza Popular se refirió a las deficiencias de algunos ministerios y ha resaltado que en un momento quiso brindar su apoyo a la mandataria. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a escucharlo. Si ella y su gobierno no es capaz de hacer los cambios que corresponde, debemos nosotros de señalar justamente cambios en el gabinete. Yo creo que este es el mensaje que de manera directa podemos decirlo desde Fuerza Popular. Yo le dije a la presidenta cuando estuve con ella, cuente con nosotros justamente pensando en todos los peruanos y en nombre de ellos que exigimos a este gobierno y a la presidenta del Perú que haga cambios de manera inmediata a este gabinete.